Alba Carrillo y el comentario sobre el hijo de Ana Rosa Quintana que no le gustará nada a la presentadora Pues sí y es que la ex colaboradora de Unicor quiso matizar el último comentario sobre la fiesta de verano de la productora y volvió a encender la polémica Y es que Alba Carrillo ha vuelto a liarla, la modelo tenía que salir del paso este fin de semana tras causar un gran revuelo por un comentario hecho a través de redes sociales Que tenía que ver con la fiesta de verano de la productora Unicor a la que ella estuvo vinculada durante mucho tiempo Alba no fue invitada ya que no se le renovó el contrato con la productora de Ya es mediodía Tras realizar un comentario que muchos interpretaron como un ataque a la jefa de la empresa Ana Rosa Quintana Carrillo aclaraba sus palabras pero intentando arreglar el desastre tan solo lograba volver a colocarse en el centro de la polémica Especialmente tras nombrar al hijo de la veterana presentadora Y es que Alba Carrillo el pasado viernes aprovechó una serie de fotografías de la fiesta compartidas por Cristina Tárrega Para lanzar un comentario de los suyos Como no se ha grabado a nadie esta vez Vaya, siempre falto a lo bueno Pues bien, como siempre os digo que una imagen vale más que mil palabras Aquí os dejo este audio de Alba Carrillo Que no tiene desperdicio Prestar atención Poner titulares tendenciosos que son mentira para conseguir clics Porque yo no he lanzado ningún dardo ni ningún zasca a absolutamente nadie He dicho algo en tono jocoso porque me hace mucha gracia Que hubiese móviles en la fiesta de empresa en navidades solamente para grabarme a mí Pero no para grabar a otras personas como por ejemplo el hijo de Ana Rosa Que se lo pasó también muy bien Dicho esto, no quiero Dando información absolutamente falsa Que desconocen y se inventan Pues voy a tomar las medidas Ya que son necesarias Porque hasta aquí llegó este tren No sé de qué tipo de perfil hablan No sé qué tipo de persona les ha comunicado Que es información que yo desconozco Pero que ya que la escriben y la comparten Y juegan con el pan de mi hijo Pues entonces vamos a jugar todos ¿Vale? No voy a entrar en más cosas Porque es lo que a mucha gente le apetece y le interesa Y a mí no Entonces como yo Yo no soy parte del libro de las brujas de Salem Las brujas de Salem están donde tienen que estar Yo no juego a cajas de brujas Y por favor pido que me dejen en paz Y me dejen en paz Pero esto es el principio Bueno pues después de escuchar este audio Y estas pullitas que lanza a diestro y siniestro Alba Carrillo Pues yo le diría Que una de las frases que ha dicho Es que no quieren que jueguen con el pan de su hijo Y yo creo que la única que juega con el pan de su hijo Es ella misma Por hacer este tipo de declaraciones Pero bueno No sé qué pensaréis vosotras Me gustaría leeros en la cajita de comentarios Y si os gusta el vídeo Darle like Y compartir Y nos vemos en el siguiente vídeo